¡Hola hermosas! ¡Muy buenas tardes! Hoy empecé a grabar Tardes Hermosas, ya no les grabé desde temprano porque no les quiero grabar todos los días lo mismo para que no las aburra y ahí están mi nene y ahorita es martes 21 de noviembre y pues vamos a salir hermosas a ver si les puedo grabar afuera es que me da pena este, vamos para afuera a comprar al albifero y ya vamos aquí hermosas con Brian Brian, Brian, Brian ¿Qué vemos? Está bonito el cielo a ver ahorita que hora llegamos hermosas ajá, hermosas, ya llevamos para la casa aquí llevo mi compra mi compra hermosa ahí esté y ahorita les sigo grabando cuando lleguen a la casa a ver qué compré, ok, besito hola hermosuras buenas noches ya no me despedí, hermosas, ya no les grabé en el día hoy y pues se acabó el día y pues ya este, he andado también un poco como este, tristona, un poco malita pero este, ya no las quiero aburrir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y decidí hoy nomás así, más o menos de 10 viernes, fue cortito y se los voy a añadir con el vlog del día miércoles el miércoles 22 de no me gusta hacerse los largos porque voy empezando nuevamente y quiero así cortos los videos cortos y este recuerden que las quiero mucho y por hoy me despido miren, ahí están mis princesitas ellas están dormidas y aquí están conmigo ellas están dormidas, hermosas ya mis niños ya están dormidos y yo aquí, hermosas esté despidiéndome de ustedes que Dios me las bendiga y me las proteja siempre, siempre recuerda siempre siempre recuerden sonreír hermosas que nadie las haga sentir mal que nadie las haga sentir triste recuerden que tienen un amor hermoso y puro que es el amor de Dios hay un amor incomparable ok las quiero mucho y que Dios me las bendiga y recuerden que siempre están aquí gracias por su cariño ok y si Dios permite nos vemos para el próximo vlog hola preciosuras ¿cómo están hermosas? muy buenos días espero ya estén muy bien yo aquí hermosas ya despierta este ya siete de la mañana y este es miércoles veintidós de noviembre y aquí estamos hermosas ya levantando sembrano ya mis niñas están despiertas y este ya bañé a dos y ahorita voy a bañar a la otra no se las enseño porque ahí andan están este recién bañaditas ahorita que las camis se las enseño ando un poquito media ronquita de la garganta pero aquí ando hermosas y pues se me levantaron temprano las niñas ya no me dejan dormir y ahorita las voy a cambiar hermosas y que tengan un hermoso y excelente día que Dios bendiga su vida hola hermosuras ya estoy lista hermosas ya otra vez se me hizo tarde son las ocho y los nenes ya tienen que estar en la escuela siempre se me hace tarde esta break hola muchachas si hermosas y yo me cambié perdón ahí está David hola muchachas el siempre las quiere venir a saludar se te viene aquí a la tele esta es mi outfit hermosas una bota y ya está una busita y así voy Kevin está ahí así no quiere hacer porque hoy no va a la escuela ya salió de vacaciones saluda está enojado hermosas está enojado lo regañé porque hizo algo y pues tengo que ponerle cambié la blusa me puse esta miren me puse esta hermosas vas a comer así ya voy con mi pelito ya pronto me lo voy a pintar si hermosas porque me lo retoco y se me se me aquí se me va como rompiendo me lo voy a pintar hermosas me gusta este color pero se me está dañando hola hermosas como están espero que estén bien yo y aquí ya son las van a ser la una de la tarde fui a lavar un poquito de ropa que las nenes este tiraron leche y tuve que ir a lavarlas porque hoy día y este me estoy tomando un cafecito y me traje un bego con cream cheese y este y lleno hermosas estoy sentada arriba de una mesita miren arriba de una mesita estoy sentada las sillas están hasta allá y como llegué con un hambre este porque limpiar este dos apartamentos y este y no y me fui sin comer nada hermosas ya mañana es tanquivin que rápido se va el tiempo hermosas este las ofertas del del viernes negro quien va a ir yo no voy hermosas yo no salgo casi a eso no puedo porque mis nenes y y pues son siete y eso es de noche ir a hacer fila a ver si encuentro oferta el sábado pues si hermosas este les digo que a rato les sigo grabando porque se me hace falta de respeto si ustedes están comiendo moviendo la boca y hablando no no ustedes se merecen todo el respeto porque las quiero mucho los quiero mucho este pues si hermosas me fui a trabajar limpié dos apartamentos llegué a la casa y este y me fui a lavar la ropita de ropa que les digo de mis nenes de mis niñas y este como le botan leche a veces están y jueguen y a veces no las miro y olían y las tengo que lavar dos veces por semana y las fui a lavar y ahorita ya está todo nada más voy a limpiar el apartamento pero eso ya no se los voy a grabar sino que variado para no aburrirlas hola hermosas como están este ya se me hizo tarde hermosas este voy a hacer huevito y este se me hizo tarde ya no he grabado mucho que han dado haciendo mis compras para mañana para el día de acción de gracia y este no he tenido tiempo aunque sea poquito hermosa les voy a escribir aunque sea pura plática que sean variados los videos no pura pura este lo mismo hermosa así que ahorita llegué voy a hacer huevito con este carnita así frita y este y chinito cebollita así que sea frita todo algo sencillo rápido querían este quería comprar así comida hecha pero pedir comida pero no mejor aunque sea huevito pero hecho con mis manitas si hermosuras nos vemos ahorita ok miren hermosa estoy haciendo huevito es lo más sabroso huevito y estoy cocinando carnita miren hermosa ya me voy a comer un tejito de huevito con carnita aprovecha las que van a comer hermosas aunque sea una me voy a comer aprovecha todas las que van a ver comer hermosura algo rapidito me hice para aplicar el hambre pero no aguantaba el hambre besitos hermosas ya acabé me comí mi taquito de huevito con carnita y ahora me voy después de que no había comido hermosas no me daba no me daba hambre por unas problemillas que tengo me voy a comer un yogur miren es de de manzana no de durazno con ok es de durazno con nuez y trigo yogur estoy viendo el chavo es uno de mis programas favoritos y ese es el único que miro y la tierra prometida y creo va a ser la de David la de David la serie de David también y la tierra prometida esa es mi favorita también la de Moisés la vi toda está bien rico este yogur hermosas yo sé que no hice casi mucha actividad me la pasé puro hablando pero mañana jueves a ver que les grabo porque me invitaron a un convivio del día de acción de gracias y voy a llevar a los niños aunque sea un ratito y ahí les voy a grabar hermosas y pues si hermosas pues aquí me despido que Dios me las bendiga y me las proteja con sus manos hermosas y perdonen si no hice mucha actividad en este video si no si solo me la pasé hablando hermosa ok quiero que sepan que las quiero muchísimo los quiero muchísimo gracias gracias por ser parte de mi vida por ser mi familia para mí ustedes son mi familia que Dios me las bendiga que Dios me los bendiga con sus manos hermosas que siempre estén bien recuerden siempre sonreír que pasen un excelente día de acción de gracias que Dios que la presencia de Dios esté ahí con ustedes este feliz día les mando un abrazo y este si Dios permite nos vemos para el próximo vlog chao 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 chao